Música Sé que no eres feliz, que ya no andas bien Que has pensado en regresar, sé que no resultó Tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas Y yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Y yo, al igual que tú Jamás te olvidé lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida, si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Yo sé que no te importó el irte de aquí Me dejó llorar, no tu adiós Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida, si tú no estás Es desesperada, equivocada Toda, sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida, si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Sin tu amor